Oh, el ritmo de la chichi Muévelo Vamos que la muevo toda Porque sabes una cosa Y de grande soy viciosa Viciosa, viciosa, viciosa Se me calienta la chichi Viciosa, viciosa, viciosa Se me calienta la chichi Llévalo Muévemela Llévalo Muévemela Porque este es mi ritmo Quiero moverla toda Porque sabes una cosa De pequeña era viciada Viciosa, viciosa, viciosa Se me calienta la chichi Viciosa, viciosa, viciosa Se me calienta la chichi Muévemela Muévemela Viciosa, viciosa, viciosa Viciosa, viciosa Se me calienta la chichi Viciosa, viciosa Viciosa, viciosa Se me calienta la chichi Viciosa, viciosa Viciosa, 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 se me calienta la chichi 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 Ah, el calor de la chichi Ah, me quemé la mano abajo Viciosa, 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 se me calienta la chichi Viciosa, 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 se me calienta la chichi Viciosa, viciosa, se me calienta la chichi Viciosa, viciosa, viciosa Se me calienta la chichi Viciosa, viciosa, viciosa